Venimos a pedir el aumento, a reclamar el 35% de aumento para las cooperativas. Somos trabajadores precarizados. Necesitamos también ser parte de la paritaria de este gobierno. Lo más alto que se cobra es 2.600 pesos. De ahí tenemos hasta compañeros que están cobrando de 600, 800, 1.000 pesos y 2.600 pesos. Son pocos los que cobran 2.600 pesos. Son diferentes planes. Los de Argentina Trabaja cobran 2.600 pesos. Los de los otros programas cobran menos. Hay un programa que se llama Programa de Trabajo Autogestionado que empiezan cobrando 1.000 o 1.200 y de ahí baja a 600 pesos. Acá hay compañeros que tienen familia que cobran 600 pesos y tienen dos, tres hijos y no les alcanza. Y encima esos 600 pesos, para poder cobrar eso tienen que pagar un monotributo social, que hoy en el día es de 116 pesos con 50. Imagínense cuánto le queda al que cobra 600 pesos. Nosotros tenemos, por ejemplo, cooperativas que fabrican todo lo que sea bloqueras, carpintería, panadería, todo lo que sea pan casero y todo lo que sea la parte dulce, textil. Y después trabajamos muy fuerte en las áreas. Las áreas es el área de salud que trabajamos con los chicos de bajo peso y con los chicos con sobrepeso que también son enfermos porque están mal alimentados. También trabajamos con el índice de precios, todos los meses hay compañeras que se dedican a eso, hay negocio por negocio, a ver qué equivalencia tienen de un mes a otro los precios. Y ahí vamos sacando el índice de precios. Nosotros los ayudamos de todas las maneras los compañeros, de lo que podemos y está a nuestro alcance, los ayudamos. Pero no alcanza, igual no alcanza, es imposible. Que nos llamen, si nos llaman y nos dan una respuesta positiva, nosotros nos volvemos a la casa a seguir trabajando como siempre. Le quiero decir a la señora presidenta que no nos gusta cortar, no nos gusta y pido disculpas a todos los trabajadores que interrumpimos con esto.